Música Segundo bloque de Mototime, seguimos desde Oran, seguimos viajando por este hermoso país que tenemos a lo largo y a lo ancho porque estuvimos allí para vivir la tercera fecha de Enduro del Salteño Jugeño y ya vemos a Valentino Sánchez de la Principiantes los pilotos de esta categoría junto a la Master B seguían debatiéndose en este nuevo circuito diseñado, construido por el club de Enduro local, el CEO Napoleón Valdiviso con problemas, como lo dijimos anteriormente algunos rameados ya que venían desmontando también la selva tucumana boliviana Nachos Pasosa seguía avanzando el puntero de la Principiantes Renzo Celeto también de la vecina Tartagal presente una competencia que recibió el apoyo fundamental, imprescindible del intendente local Guillermo Lara Gross y de toda la comunidad de Oran desde los comercios más pequeños hasta las empresas más importantes que pusieron su granito de arena para que junto al trabajo del CEO esto terminara con gran éxito Luis Ruiz de Tucumán protestando por la bajada Hugo Moisés que viene sin frenos también complicado pero un circuito bellísimo adentrándose en la selva que ya lo hemos visto de una manera muy parecida también con la topografía del Sun Race carrera que también nos tendrá como medio presente para cubrir todo lo que suceda allí como en los últimos años el 9 de Julio Fernando Nano Barroso poniéndole todo todo el esfuerzo para esa trepada para ir terminando, para ir concluyendo esta primera carrera del día el tour de Eduardo Gallardo ayudándolo a José María Vizic que se había quedado y había quemado el embrague a poco de terminar y así con esta panorámica de nuestro dron comenzaba y finalizaba la primera tanda y era el momento para que los más pequeños para que los infantiles también se comenzaran a preparar Renzo Celeto le da un poquito de más al freno delantero iba al piso decíamos del apoyo importante que recibió toda la gente de Orán de su comunidad para esta para esta destacada fecha para que todo terminara con gran éxito todos contentos un super especial destacadísimo donde los pilotos entraban y salían en varias oportunidades para mostrarse ante el público y que ellos pudieran disfrutar de una jornada a puro en duro en la selva salteña Lucas Bernal ya estenuado y con nuestro dron comenzamos a recorrer ya la última los últimos momentos en la llegada de la primera tanda y como dijimos se alistaban se preparaban los más pequeños Joaquín Moyano el piloto local ya salía a la pista como siempre como una tromba los infantiles los menores que son quienes más entusiasmo le ponen a esta cita esperando el momento crucial para poder empezar su competencia gracias a Luis Villarroel el piloto tucumano que nos enviara algunos videos de la competencia y gracias por supuesto como siempre decimos a toda la gente de Orán a toda la gente del norte que siempre nos recibe de la mejor manera y nos permite compartir con ellos las mejores expresiones deportivas del motociclismo del enduro del motocross del rally el hijo de Jimena Retamoso también aprovechando siendo parte de este espectáculo y nosotros que con mucha actividad prevista para este mes de junio ya comenzamos a vivir lo que será nuestro próximo programa con toda la cobertura al campeonato argentino de cuadriciclos el Federal Quad Cross estuvimos en Trenquelauken viviendo esta gran fecha de San Agustín Matías Lampietri que le da sus impresiones a Tito Navarrete el relator del de Orán de esta tercera fecha decíamos estuvimos en Trenquelauken con el Quad Cross y estaremos también en Catamarca para el desafío Beta el 6 y 7 de junio el saludo de los hermanos Morillo como no van a estar presentes los hermanos Morillo aquí si son los grandes baluartes uno de los grandes baluartes de esta competencia reunión de pilotos algunos comentarios sobre el circuito Alejandro Ruiz Campo lo veíamos al destacado piloto tucumano primera vuelta de reconocimiento todos puntos con Matías Lampietri luciendo ese jersey 8-16 que lo tuviera como el mejor piloto club argentino de los Six Days en San Juan después de este primer giro se venía el momento de espera y lo vemos a Tarzan Rod Tigny haciendo de las subidas con la liana faltaba Chita nomás en Orán no llegó a tiempo Agustín Sarabia placa número 4 para él así arranca la carrera final el evento principal preparado aquí en Orán Fabián Migueles con la placa número 10 David Guarujo también empezando a desandar los primeros metros Matías Christensen lo veíamos pasar otro conocido de Mototime Matías Cisneros el piloto de Tartagal que también estuviera en Tucumán hace poquito ahí en Raco donde vivimos la tercera del tucumano uno a uno van arrancando y es el turno para Federico el Rayo Quesada el piloto tucumano que también se llevó a Orán para disfrutar de esta fiesta para poner lo suyo como siempre decimos y vaya si lo hizo el Rayo Quesada el turno para otro de los pilotos seniors importantes José Carbonell pareja en varias oportunidades y ganador del Transmontaña Alejandro Ruiz Campo muchísimos tucumanos que acompañaron esta fiesta y por supuesto el ex campeón argentino Matías Trompietri el tucumano volador que empezaba a mostrar sus virtudes a pesar de no estar en un año plenamente competitivo vaya si tuvo una participación importante en esta carrera Hugo Rotigny el Tarzán de Orán que empezaba a correr Sebastián Morillo uno de los animadores de la Senior B de este salteño jujeño Julieta Camarda que como siempre decimos viste al Enduro de Mujer cada vez que toma parte de una fecha del Provincial del Nacional de cualquiera de las carreras importantes a las que asistimos Iván Crisol y Tomás Bernal pilotos locales Ramiro San Juan nuestro amigo del club jujeño de Enduro también presente en esta tercera fecha y ya pensando en como van a diagramar el Enduro Urbano que se vendrá próximamente como todos los años Juan Pablo Acef de Jujuy iniciando también esta parte final y nosotros que vamos al último corte prometiéndote acelerar a fondo en el tercer bloque vamos cerrando nuestra cobertura en Holanda Inside Motos consignaciones financiación nuevas y usadas multimarcas de motos de calle Enduro y Motocross Inside Motos tu próxima moto está aquí Corleto Motos agente oficial Corleto Motos liderazgo y tradición en motos Belgrano y Ruta 15 Villa Curabrochero Wanda Tire neumáticos de turismo y off the road de excelente rendimiento distribución y venta rosados neumáticos teléfono 0351-152-537746 Wanda tu futuro neumático Team Motor Race la mega tienda del motociclismo de Córdoba todas las novedades en indumentaria de competición y casual repuestos neumáticos accesorios nacionales e importados mayor variedad al mejor precio Team Motor Race todo y en un solo lugar Avenida Colón 4050 teléfono 0351-598-9722 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!